Música Puta madre Buena Buena Música 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 Ay, no mames, se fue para detrás el balón y se la dejé otra vez ahí, puta madre. ¡Ah, buen paradón! ¡Ay, buen paradón! No le peguen, no seas maman. ¡No mames, va la puta vida! No, no, está muy abierto, muy abierto. Buena, buena, buena. Ahora sí te voy, puto. No. No tenía turbo, wey, ¿sí, no? Yo quedé de espaldas. Yo no se le brinqué, wey, pero sin turbo. Entonces me lo terminé empujando, creo. Pero bueno. Vamos por el cuarto. Hijo de la pistola. ¿Te escucho bien? ¿Qué? ¿Qué escuchas bien? Yo creo que ahí viene el panadero. Ah, la sacó el hijo de puta. Ah, la sacó el hijo de puta. No me digas que eres, si somos naranja. Qué perro. Ah, la sacó. Tampoco. Claro. El abrir de puta. Tampoco, la sacó el hijo de puta. Hijo de puta. Tampoco, la sacó el hijo de puta. No es que sufrí. No, no. Vas Uh Gracias Me metió Por wey No sé la victoria Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Há 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 Gracias por ver el video.